José Mendoza En el anterior partido hemos visto que España ha dominado el primer partido y Viator Barbarian se ha tenido un partido un poquito más complicado que ha mantenido la cara durante todo el partido y a ver ahora qué sucede con jugadoras que se conocen tanto como acaba de decir José Bueno, vi de una banda de Naga Cacho, de Bele para España España lanzando el juego de forma agresiva para buscar un punto de contacto y a partir de ahí generar un poquito más de espacio para las delanteras que se levantan de esa melé y ahora sí desplazando lejos con Yera y con Lide que se ha ido muy bien y a ver ahora cómo la paran difícil ahora defender después de que te ganen tantos metros a ver cómo se recompone el equipo de Viator Ahora tiene mucho agudio por fuera de España, José se aprovecha Ha dicho bien el doble, le ha faltado descargar a su hora jugadora de nuevo con ventaja fuera de España, intenta explotarla el pase ha quedado un poquito, bueno, se ha ido hacia adelante Bueno, aquí hay una melé que hemos tenido, España con facilidad ha ganado la melé sin un tipo de movimiento, vamos a ver ahora desfavorable a Viator si hay contención o decide España meter presión una presión de España en la melé adelantado de Viator, melé para España donde bueno, aquí ha mostrado que al menos inicialmente domina bien la mesa de conquista por lo cual le va a proporcionar balones seguros, balones de calidad y vamos a ver cómo los aprovecha para lanzar el juego por la situación ahora posiblemente vayan a entrar cerca de la melé y después intenten otra vez volver hacia el lateral como han hecho en la primera melé que han tenido Yer aquí también, que es una jugadora muy rápida puede optar a tener un uno contra uno tiene también bastante espacio a ver cómo lo gestiona España han decidido jugar por el otro lado también con mucho espacio, sin nadie detrás utilización del pie de Patricia García y parece que va a ser línea 22 por poquito, en la llanabuena había mucho espacio para trabajar atrás con el pie y bueno patada larga que va directa a las manos de Yera y a ver cómo atacan en este espacio con pasada de Ingrid por el centro y con facilidad bajo palo vaya casado bueno, atacarada de España la patada no ha sido del todo buena le han dado tiempo a reaccionar Yera a correr hacia adelante ha visto bien el hueco transmisión y una buena carrera muy buen ataque de Patricia fiable siempre en tiro a palos lo que hago de torneo pues bastante fiabilidad como es habitual y bueno dos puntos más para España que en partidos como estos las transformaciones suelen ser importantes 0-7 a favor de España buena patada que buscaba a Yera y han conseguido han conseguido una TUS unos cuantos metros más hacia adelante la recepción no ha sido ni disputada simplemente TUS para Viator buena presión de España si bien ha salido bastante bien la Viator pero trabaja muy bien en el RAC contención con la pescada de Patricia que da un golpe de castigo al jugador de España buscada en la TUS posiblemente o no, buena jugada en la mano han cambiado la osada por Marina así que tendrán un movimiento preestablecido uno contra uno ahora de Oli y buen uno contra uno que acaba el ensayo buen handoff ha ganado sobre el sumo más fuerte el contacto y ha podido avanzar para ensayar finalmente 12-0 a falta la transformación como hemos comentado antes también jugadoras muy jóvenes dentro del grupo de España del año 2000 con 18 años recién cumplidos y consiguiendo experiencia con estos torneos lo que estaba hablando antes del desarrollo de la formación dos jugadoras de 2000 que son muy jóvenes tienen probabilidades para ir creciendo bueno la batalla me ha sido transformada aunque si bien era haciendo complicada muy lateral llegamos al descanso con un resultado claro 2-0 y en el juego con posesión y dominio territorial por parte de España por parte de España muchas veces exciting 10 a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adelantado ahora de losada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.